Buen día alumnos y bienvenidos a la parte 8 de la práctica número 1 de este taller de LibreOffice Writer Procesador de Textos. El día de hoy cubriremos lo referente a encabezados y pies de página. Para el desarrollo de esta práctica vamos a necesitar un archivo de muestra, el mismo que está cargado entre los archivos descargables de este curso. El archivo tiene como nombre encabezados-pies-p, todo con minúsculas. Cuando abrimos el archivo nos percatamos que este es nuevamente un texto extenso de más o menos 4 hojas. El objetivo, como les había mencionado en esta práctica, es tener un acercamiento a las herramientas de edición y trabajo de los encabezados y pies de página. Para insertar un encabezado y un pie de página existen varios caminos diferentes. El día de hoy vamos a explorar algunos de ellos. El primer método es insertarlo desde la barra de opciones desplegables. Recuerden entonces, opción insertar, seleccionamos encabezado y de encabezado vamos a la opción estilo predeterminado. Tomen muy en cuenta el nombre de estilo predeterminado porque es algo de lo que hablaremos en prácticas más adelante. Una vez que selecciono estilo predeterminado, me percato que la regla vertical se ha ubicado o se ha bloqueado en dos espacios a diferencia de un centímetro en la parte superior de la hoja. Esto y el cursor me indican que estoy en el espacio de trabajo del encabezado. A este lo considero el primer método. El segundo método es utilizar la barra de opciones que tenemos en la parte superior. Fíjense que en la parte superior tenemos algunas opciones como son insertar nota al pie y nota al final. Existe la posibilidad de utilizar estas opciones la misma que no es recomendable. Lo que yo les recomiendo es por ejemplo dar doble clic sobre la parte superior de la hoja y se van a dar cuenta que nuevamente estamos sobre el espacio de edición de un encabezado. En la parte inferior ha aparecido una regla y un menú de opciones celeste que nos permiten seleccionar los formatos del encabezamiento, así como eliminarlo o cambiarle de borde y fondo. Por el momento vamos a trabajar simplemente sobre el modo de edición para crear un encabezado. Existen muchos tipos de formas de crear encabezados. Las más comunes son insertar textos o insertar gráficas las que asemejan un encabezado en una hoja. Normalmente estas dependen muchísimo de nuestra imaginación, pero para efectos de esta práctica vamos a hacer la creación de un encabezado simple utilizando una tabla. Una vez que estemos dentro del espacio de edición del encabezado, recuerden que para eso el cursor debe estar en la parte superior, vamos a insertar una tabla de tres filas por cuatro columnas. Y nos vamos a dar cuenta que la tabla se ha insertado únicamente para el formato del encabezado sobre el cual estamos trabajando. Recuerden que un encabezado por defecto siempre debe repetirse en todas las hojas que tengan el mismo estilo de página. Si ustedes se fijan y toman en cuenta detalles de los que hemos hablado en prácticas pasadas, existe un indicador del estilo de página en la barra inferior. Este estilo se mantiene como predeterminado, es decir, el encabezado que vamos a crear va a afectar a las hojas que tengan como estilo de página el estilo predeterminado. Y es por eso que si ustedes navegan hacia abajo del documento, se van a dar cuenta que el encabezado se repite en todas las hojas del documento, pues todas tienen como estilo de página el estilo predeterminado. Más adelante en otra práctica haremos énfasis en esta situación.